Como el señor congresista, el doctor Julio Rosas Guaranga, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso de la República, tenga usted bienvenido, pase por favor al lado de nuestros señores invitados. Tal vez algunos de ustedes me recuerdan por mi papel de Pocahontas, en la película El Nuevo Mundo. Les quiero contar brevemente que además de artista, soy activista, una persona que está comprometida con la lucha social y la reafirmación de la identidad de los pueblos originarios y los derechos humanos. Si me permiten, quisiera aprovechar este momento para mandar todo mi cariño a mi abuelita Serila, que vive en Cusco, pues tenía mucha ilusión de ir a Vela. Pero sí les digo que el próximo año estaré con ustedes, compartiendo y acompañando a Cenaco y los cineastas peruanos y de todo el mundo, que se dan cita en este gran festival de pequeñas, grandes obras. Yupelán Chizkama. Sobre el mensaje de Corianca, que lamentablemente no pudo estar con nosotros. El evento todo, en todo el transcurso de la realización de este evento, por eso no hay nadie presente de ninguno del Ministerio de la Dirección Regional de Cusco. Bueno, espero que mañana no me quiten los local, o los pocos que me están dando. Bueno, quiero invitar a todos, a una intervención, a los realizadores, o a aquellos que se sienten afín al Festival Internacional de Cortometraje de Cusco, a una intervención artística que vamos a realizar a partir de mañana a las ocho y media, la concentración va a ser aquí, para ir al Ministerio de Cultura y de pronto decirles ¿sabes qué? Hay que apoyar a la cultura viva. Lamentablemente todavía esto no está sucediendo, no se está llevando a cabo, y más cuando ya es un Ministerio de Cultura. Y también vamos a participar, gracias a los señores de la Comisión de Cultura, vamos a trasladarnos hasta donde están ellos, como ACRIP. Nosotros como festival pertenecemos a la Asociación de Cineactas Regionales e Independientes del Perú, ACRIP. Aquí está gente de Ayacucho, hay gente de Juliaca, hay gente de Huancayo, hay gente de Arequipa, hay gente de Lima, está también del Festival Independiente de Lima, que es Cine Experimental. Ellos están aquí presentes para pedir que sí, necesitamos que apoyen la cultura viva. No podemos seguir siendo limusneros para que cada día se pueda crear algo. Entonces, a los que quieren el festival, a aquellos que se sienten, les pedimos que mañana nos acompañen, ocho y media aquí va a ser la concentración, y vamos de ahí a desplazar los Ministerios de Cultura, y después vamos a ir a la Comisión, a hablar con la Comisión de Cultura del Congreso, que muy amablemente nos está diciendo que queremos escucharlo. Esperamos que sea así. Estamos también contentos por el lanzamiento de esta nueva ley, la leeremos. Y bueno, empezamos a apoyar lo que, si es para avanzar, y si es alguna cuestión de avance para lo que es la cinematografía, estaremos ahí. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Quiero agradecer al señor Walter Cartolín, que el pobre ha sido la persona que más me ha colaborado este año. Gabriela Cuba, Joel Ebrard, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos. La Municipalidad Policial del Cusco este año se ha rotado súper lindo, como en los años anteriores, con el señor Flores he contado con este apoyo. Y bueno, declaro inaugurado PENACO 2011. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay instituciones que en el Cusco, el nivel nacional que apuesta. Vamos a recorrer un poco. Bueno, se acaba de inaugurar el Festival del Cortometraje del Cusco, PENACO 2011. Estamos con la organizadora Inés Agresot. Último año en Cusco, totalmente decidido. Sí, pues, porque, ¿qué voy a hacer acá? O sea, aquí va a estar, va a seguir el Ministerio de Cultura, el señor David Ugarte y toda su gente. Y bueno, lo que han dado, lo han dado de mala manera, ha sido peleado, ha sido luchado, lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, me da una pena irme, pero espero que de pronto en otras ciudades, en otras regiones, así no haya dinero, haya voluntad y haya cariño, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Bueno, un resumen de este festival. ¿Cuántos cortos se están proyectando? 462 cortometrajes de 44 países. Están realizadores de Juliaca, de Ayacucho, de Huancayo, de Lima, Periférica. O sea, esa es la gran fiesta del cine peruano. Y bueno, están todos aquí y espero que todos los juzqueños, todos los que se encuentren acá en Cusco, vengan al festival mañana. Y el pasado mañana vamos a cerrar con las malas intenciones la película de Rosario García Montero. Y aquí ya está su productor, él va a hacer la presentación. Y bueno, todo entra libre. Y bueno, última vez en Cusco. Y algo importante para los realizadores, que están viniendo compradores, ¿no? De Portugal. Sí, Isabel Borges está comprando a 65 euros el minuto de cortometrajes. Entonces me imagino que ellos van a escoger ahora los premios, los cortometrajes ganadores, se llevarán los ganadores para Portugal. Y bueno, eso es lo que estamos esperando siempre. Bueno, entonces a continuar con eso, pues. Gracias por venir. Y así que nos siguen. Estamos a través de los alumnos de Ecuador, tratando de llegar también para el festival. Ahí, preséntame, preséntame a la gente. Bueno, yo te voy a decir que son unos chicos de Loja, jóvenes que se han venido por sus propios medios para el festival de Cusco, que han participado anteriormente y voy a dejar que ellos mismos se presenten para que los conozcas. Hola. Hola, bueno, yo soy Gabriela Gonzaga y soy, bueno, siempre hago el papel de productora y nada, con mis amigos son los trabajos que hacen. Estamos con el nombre de David y en este cortometraje hicimos la dirección. Bueno, soy Ángel, también soy parte de la dirección del cortometraje e iluminación. Bueno, estamos acá en el Cusco, estamos presentando nuestras ideas, nuestras propuestas y con todos los muchachos. ¿Estamos con? Ah, Darwin Pizarro, igual, soy parte de la dirección del cortometraje. Nada, pues, qué bacán estar acá compartiendo el cine. ¿Su nombre? Hola, qué tal, yo vengo de la película digital de Código Urbano, de Lima. Ah, ok. Bueno, y es bueno para vosotros compartir nuestra película, cine independiente, pero a toda la gente que está acá compartiendo y buena onda. Chévere. Hola, mi nombre decimos, soy Ecuador, yo trabajo con todo el grupo de Vortex y soy el editor y con gran sacrificio estamos aquí participando. Ahora, siendo de fotógrafo. Sí, de fotógrafo, de fotógrafo, siempre. Y suerte con todo. Bueno, por acá la tenemos a Silvia, que es parte del jurado, ¿no? Sí. ¿Cuántos cortos te traviso por día? Pues, he tenido una maratón de cortos, me he visto aproximadamente 90 cortos en dos días, he salido mareada de cada sesión de estas intensivas, pero bueno, muy contenta, muy contenta. También he mirado cada uno de principio a fin de todos los cortos y hay muy buena producción peruana, hay muy buena capacidad para hacer cosas con guiones muy originales y creo que hay mucho por hacer y que tienen la oportunidad de hacerlo.